¿Qué es la construcción de la vivienda? La verdad que sí, un marco de público realmente interesante, que no nos sorprende a nosotros en la localidad, porque vemos que la construcción de la vivienda o la necesidad de la vivienda propia es algo que venimos trabajándolo hace mucho tiempo y bueno, siempre estamos desarrollando y pensando estrategias y alternativas para poder dar soluciones a este tipo de demanda. Y bueno, creo que la construcción de viviendas por administración comunal a través de la provincia de Santa Fe con la Secretaría de Hábitat, nos permite desarrollar un esquema de 8 viviendas que se amplían a las 10 que ya tenemos en nuestro denominado barrio solar. Este barrio solar que va a seguir con la misma modalidad y con el objetivo de seguir siendo modelo en esta materia y bueno, la verdad que es algo que a nosotros nos alienta poder seguir construyendo, poder seguir materializando el sueño de la casa propia que en San Carlos Sud lo viene siendo ya hace un tiempo y que estas viviendas se suman a las que ya tenemos en gestión y a las que ya tenemos construidas, ¿no? que estamos casi en las 100 viviendas prontamente, tanto firmadas por convenio de lote propio o como la construcción por administración comunal. Y la verdad que a nosotros, eso para nuestra localidad es un avance importantísimo y que le da soluciones, como te digo, a la familia y a los vecinos. Claro, la gente que asiste hoy a la reunión esta, a la charla informativa o que después, digamos, decida inscribirse, son los que van a participar del sorteo de las 8 viviendas. Es decir, también es una forma de la comuna llevar a cabo el sorteo de la forma más transparente posible. Exactamente. Estas familias se van a inscribir en un sistema digital. Ese sistema digital tiene requisitos que se solicitan a través del gobierno provincial. Y bueno, las familias que tengan todos los papeles en orden y que coincidan con los requisitos que se piden son las que entran en el sorteo. Y el sorteo va a ser aquí en el mismo Zoom comunal. Y bueno, va a ser un sorteo a través de bolillero donde todo va a estar librado al azar. Y bueno, esa es la manera que hoy está optando el gobierno provincial por desarrollar este tipo de entregas y de sorteos para las viviendas que se están construyendo. Bien. ¿Es exclusivo para gente de San Carlos Sur? Porque sabemos que hay muchas familias que justamente en busca de la vivienda propia por ahí dicen, bueno, cumplimos los requisitos pero no vivimos en San Carlos Sur. Vivimos en San Carlos Centro, vivimos en San Carlos Norte o una localidad aquí vecina. ¿Es solamente para los vecinos de San Carlos Sur? Uno de los requisitos es que tengan domicilio en San Carlos Sur y también años de residencia. O sea que eso limita y condiciona a muchos de los vecinos tanto de otras localidades a poder entrar en este sorteo. Bien. ¿Hay una fecha del sorteo? Estimamos que dentro de 30 días, 45 días vamos a estar con la fecha del sorteo de acuerdo también al avance que tengamos de obra que venimos haciendo en el Barrio Solar. Y bueno, la verdad que venimos trabajando mucho y ya en las etapas finales pero bueno, queda un empujoncito que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Bien. ¿La gente que hoy existe también ya se puede después inscribir? Sí, ya se inscribieron, la mayoría ya se inscribieron y bueno, aquel que todavía no se inscribió o tuvo alguna duda o tuvo algún contratiempo tiene que hacerlo en estos últimos 15 días para inscribirse y después para poder participar dentro de 45, 30 días del sorteo. ¡Gracias!